Hola, queremos presentarte los incentivos del programa de mejora continua, los reconocimientos al trabajo realizado con excelencia. Estos se entregan según los Improvement Points en cuatro categorías. Categoría de indicadores de gestión. En esta categoría se asignan 25 puntos de manera mensual. Lo recibe el colaborador de cada área que tenga mejor rendimiento en KPIs en el mes. Categoría de LFS Academy. En esta categoría se asignarán 15 puntos a todo el colaborador que finalice las actividades de LFS Academy en el mes o que comparta conocimiento a través de un masterclass. Y adicionalmente hay 8 puntos extra para todo aquel que realice actividades o cursos adicionales de LFS Academy. Categoría de áreas de oportunidad ADO. En esta categoría se asignarán 6 puntos por la presentación de una propuesta de ADO y 20 puntos si tu propuesta es aceptada y puesta en marcha. Categoría de vivencia de los valores LFS. Y en esta categoría se asignarán 10 puntos si eres uno de los colaboradores que es votado por tu líder y equipo de trabajo como el que ha vivido de mejor manera el valor del mes. Los incentivos del programa de Mejora Continua son premios buenísimos y que mejorarán a medida que acumules más puntos y superes más retos. Entre estos premios están Días de Spa, Estadías en Glampings, viajes a la costa colombiana en pareja, cenas especiales y muchas otras sorpresas. La próxima semana en el LFS Weekly te presentaremos el espacio web del programa de Mejora Continua para que puedas acceder y conocer los detalles de esta dinámica que vincula a LFS Academy, a Bienestar y por supuesto a este programa. Te deseamos mucha suerte y mucha energía para estar realizando todas estas actividades, ganar puntos y llevarte uno de estos premios. ¡Nos vemos!